hola hola a todos nada este es el primer vídeo de este canal de youtube que quiero compartir con vosotros yo soy francisco febría y es el canal se llama música en contexto a ver aquí vamos a tratar digamos de poner en contexto lo que sería la música de los álbums canciones sueltas lo que sea el formato nos da exactamente lo mismo pero de cosas que sean algo más que música es decir cosas que por su concepto se puedan poner en contexto por detalle que sea porque nos parezca bien o porque nos vayáis a sugerir vosotros o cosas de las que aparte de música pues se puede aprender y si es aprender de música pues aún mejor a ver no vamos a mirar mucho hacia el pasado discos del pasado música artistas hay muchos y hay mucho nicho ahí de todo esto que se habla en las redes sociales y bueno pues no creo que sea sea tan prioritario y creo que es más importante pues ver qué es lo que sale hoy día ahora personalmente en esta en estas épocas estos años los que vivimos ahora tan convulsos por algunas cosas pero bueno donde la música sigue la música nos trae vida y la música nos podemos aprender mucho de la música y un poco pues mi semillita me gustaría pues poder un comentar con todos vosotros lo que me parece pues alguna música que surja hoy día y que pueda tener algún pequeño detalle interesante que comentar vamos a mirar sobre todo lo que se edita ahora y bueno espero que os sea interesante y que os guste también me gustaría que os suscribierais al canal ya sé que eso está muy visto pero es que estamos empezando y ahora pues si queremos hacer cosas y para tener ese mantener esa ilusión y verdaderamente que lo que estamos haciendo os interesa alguno pues queremos saberlo y también me gustaría que nos mandareis un correo electrónico nuestra cuenta de correo es la música en contexto arroba gmail.com por aquí abajo va a ir saliendo todo también tenemos instagram arroba la música en contexto y en tiktok música en contexto nos podéis dejar comentarios me ayudáis mucho si me escribíais y me decís cosas también para saber no sé a lo mejor yo puedo tener ideas de artistas de discos que se puedan hablar pero vosotros podéis seguramente tener cosas mucho más interesantes que compartir conmigo y si yo pues bueno más o menos controlo el artista o el entorno de lo que me estáis hablando a lo mejor pues podemos hacer vídeos muy chulos a ver que le deis a la campanita cuando salgan los vídeos para que nos salgan los vídeos nuevos bueno que lo compartís en las redes y dicho todo esto ya nos lío más con con esta historia vamos a pasar directamente a lo que es el curso del primer vídeo de la música en contexto y lo que nos trae aquí no es nada más ni nada menos que el último álbum que se acaba de estrenar hace nada de bueno cuando digo hace nada es en octubre del 2022 estamos en noviembre o sea hace apenas tres semanas es este álbum que tenemos aquí que es oxymor de ya michelle ya nada aquí está el álbum todo en diseño muy bonito en blanco y negro muy futurista muy metrópolis muy esos rollos de la primera la primera parte del siglo 20 con unas fotos muy artísticas también todas en blanco y negro con unos textos de ya michelle ya nos explicando todo como como ha surgido este proyecto es importante que os compréis los discos yo lo sigo haciendo independientemente de que tengamos las plataformas las que podemos oír música legalmente creo que siempre para que siga habiendo una industria musical es interesante que que se haga por por comprarlos algunas un debate a fecha de hoy de los que todavía mantenemos ese cariño de comprar discos porque lo que hemos hecho cuando cuando éramos adolescentes a diferencia de lo que las generaciones están haciendo pero bueno vamos a ver si entre ellos los los de nuevas generaciones nos estamos asumiendo sus patrones que ellos también cojan algunos de los nuestros bueno no me arroyo más ya michelle ya este nuevo álbum que quienes ya michelle ya bueno vamos a ver la mayoría de vosotros sé que lo conocéis que habrá quienes no bueno pues tampoco os puedo hacer un monográfico de él y menos en este vídeo necesitaríamos 50 vídeos para ir rascando solamente la superficie de lo que de lo que ha sido este artista para mí él junto con otros dos forman lo que es la triera de la música instrumental del siglo 20 en el mundo sobre todo de europa porque los tres son europeos y a michelle y a mí sergiar vangelis y michael film ellos tres extrapolaron lo que era la música más minoritaria a las listas de ventas básicamente son los tres artistas que abrieron un mercado de un tipo de música que antes era más minoritario y se pudieron permitir unas cifras y unas posiciones en las listas de ventas todos los países muy muy importantes unos más en las zonas otros en en otras pero sin duda sobre todo sobre todo en europa porque bueno de eeuu la música instrumental es otra industria y en los años 80 sobre todo que es el momento más ágil de cualquiera de estos tres artistas de los que os hablo estados unidos era una industria en la que tenían sus propios artistas era más difícil entrar ahí y y sobre todo en los 80 que era lo que os comentaba estuvo la la nube esta de la música new age que trajo cosas muy buenas pero trajo otras cosas un poco un poco más confusas pero bueno no nos vamos a centrar ahora en esas cosas y a michelle ya su primer álbum que lo sacó en el año 1976 es oxígeno oxígeno es el álbum más vendido de la historia de la música de francia la fecha de la fecha de hoy eso es rotundo es un hombre que tiene muchísimos discos que ha conseguido más o menos éxito pero siempre una cantidad de seguidores importantísimo ha conseguido récords de audiencia en conciertos con miles cientos de miles e incluso en algunos millones de personas que han ido a ver conciertos de él porque no solamente hacía un concierto en un lugar en un estadio tal ponía una ciudad en concierto ya fuese houston ya fuese parís ya fuese la ciudad la ciudad que fuese él lo lo ha hecho hasta hecho conciertos en medio del desierto y ha llevado a cientos y hasta miles de personas ha conseguido mucha fama con algunos algunos en particular yo recuerdo desde el debut del año 86 la melodía del de las piezas más famosas de ese disco la catarareábamos todos cuando los niños de los mayores todos los la conocía artista mediático como como ninguno también es embajador de unicef y bueno no os creáis que lo tuvo difícil lo tuvo difícil en sus comienzos sobre todo para firmar el primer contrato discográfico porque un hombre que venía para empezar él tenía unos estudios musicales básicos de música clásica luego era latino no venía del primer mundo el primer mundo musical el mundo musical es el anglosajón después está todo lo demás casi podemos decir que un francés hace word music para ellos y luego hacía música instrumental música instrumental electrónica en el año 76 bueno eso estaba muy mal visto por los de música clásica y y también por los rockeros porque los rockeros eran guitarras amplificadores y los otros que no me toques que no puedes tocar la novena de beethoven con un sintetizador y este cacharro de donde lo sacas no esos dos motivos lo tuvo difícil y aún tuvo un tercer motivo motivo por el que lo tuvo complicado su padre era fue morisjar él con morisjar prácticamente no tuvo ningún tipo de relación excepto excepto al final de su carrera prácticamente bueno al final de la vida de morisjar porque bueno sus padres se separaron cuando él era solo un niño y bueno la relación no había sido buena pero al final hubo un poquito de un poquito de de acercamiento pero morisjar era un músico que bueno se hizo famoso por componer bandas sonoras Doctor Chivago Lores de Arabia o sea estamos hablando de un nivel un nivel también muy alto eso a él también le le condicionó mucho porque se le veía desde desde un foco y lo peor que hay lo peor que hay es ver las cosas por un agujero pequeño y no ver realmente la grandeza de todo eso nos recorta posibilidades y y bueno esos fueron los comienzos de Jean Michelillard con muchísimas muchísimas dificultades bueno y ahora vamos ya a hablar de lo que es en sí el álbum y nos vamos a concentrar en el título el título es Oximo que en español se dice oxymorón a ver oxi es evidente que lo he utilizado como un enganche publicitario de cara a sus fans porque al oír el oxi el oxi nos vamos siempre a los memorables oxigens oxigens de bueno porque realmente ha grabado tres porque el primero fuera el que más lo lanzó a la fama ¿no? los otros han sido otras cosas aunque en sí tiene toda tiene todo el sentido oxymorón oxymorón en en castellano es una palabra cuyo significado es en sí un juego de palabras os cuento describimos un oxymorón como una figura retórica que combina digamos dos conceptos antagónicos entre sí no es una paradoja porque la paradoja son frases digamos imposibles el oxymorón son dos palabras antagónicas que dan como resultado un concepto excepto nuevo independiente a esas dos palabras iniciales por ejemplo calma tensa calma tensa y en sí lo que significa la calma tensa vale tira y afloja o por ejemplo música concreta de ahí oxymorón y os diréis bueno sí pero efectivamente pues sí el contraste entre ruido y música o el antagonismo que hay entre electro y acústica porque la música concreta también se le denomina como música electroacústica que sí electro y acústica también son conceptos diferentes qué es la música concreta y por qué hablo aquí de la música concreta y el oxymorón pues porque vamos a ver primero vamos a centrarnos la música concreta qué es pues la música concreta o electro acústica básicamente es la utilización de ruidos dejando de lado los instrumentos tradicionales convencionales y entonces los ruidos los sintetizamos los introducimos en una partitura y por ejemplo el símil de un violín y una puerta se puede sustituir la puerta por el violín dentro de la partitura y todo eso trabajarlo con instrumentos principalmente instrumentos electrónicos para poder sintetizar esos sonidos en teclados y poder convertirlo en lo que son notas musicales por así decirlo y entonces qué por qué se llama el álbum oxymorón pues porque ya Michel Yard en este álbum tiene mucho tiene mucho que ver con el origen de la música concreta que por qué el álbum se llama oxymorón porque nuestro amigo el sintetista francés se ha puesto a hacer música concreta pues sí y es más Pierre-Jongé y Pierre Schiffer perdonadme por la concepción ya sabéis durante la primera mitad del siglo XX y con el apoyo estatal con el apoyo del gobierno de Francia tuvieron la oportunidad de estar becados y poder trabajar en un proyecto que ellos denominaron el proyecto de la música concreta lo hicieron con base en el estudio de innovación de la radio de Francia donde curiosamente ya Michel Yard ha podido terminar de mezclar y de grabar partes de este álbum es curioso que siempre con el apoyo de las autoridades francesas que aunque no lo creamos ellos tienen un departamento de exportación de la cultura gala donde la música está incluida como cultura cosa que en España bueno España podría tomar ejemplo de allí y a lo mejor nuestros artistas podrían tener un poquito de más de más proyección si vendiéramos mejor nuestro producto pero bueno en vida Pierre-Jongé dejó dejó un legado de muchas texturas muchos sonidos, muchos ruidos que se los dejó a James Michel Yard realmente ellos iban a grabar un álbum lo que pasa que en el año 2017 falleció y el proyecto no se pudo llevar a cabo lo que pasa que su esposa guardó para James Michel Yard todos esos sonidos, todas esas texturas, todos esos samplers que ha utilizado en este proyecto realmente homenajeando, homenajeando su figura James Michel Yard admiraba, lo admiraba muchísimo había influido tanto en él, en técnicas de grabación, en combinación de tecnología aplicada para escribir música, sonidos y texturas fue toda una influencia en James Michel Yard entonces, no sé, casi podríamos decir que Pierre-Jongé fue un pionero de pioneros porque igual que James Michel Yard es un pionero que ha influido en cientos y miles de artistas de hoy día él lo hizo en James Michel Yard y eso es bonito como ahora el discípulo utiliza material del maestro para rendirle homenaje bueno, ¿y qué tenemos aquí? pues tenemos un álbum de un artista de más de 70 años que coge música y ruidos del pasado que le dijo un viejo amigo que creó en la música concreta los mezcla, los armoniza con las últimas tecnologías y consigue una maravilla que no se parece a ninguno de los discos que él había sacado antes Oxymor de James Michel Yard una auténtica maravilla hablando de lo que es en sí, la música, a ver, este álbum no es para todos los oídos a ver, ya la música de James Michel Yard no es de todas sensibilidades, ¿no? y este Oxymor en particular es mucho más concreto, ¿no? volviendo otra vez con la redundancia es un disco de melodías muy escondidas, esqueleto musical muy en primer plano ruidos, voces imposibles, en fin bueno, lo que hemos oído en discos anteriores a ver, los que hemos oído en los discos de James Michel ya años atrás, toda la vida, hasta la saciedad inclusive los últimos a ver, podemos encontrar algún detalle, algún brillo, alguna luz que no suena, pero desde luego no tiene absolutamente nada que ver con todo lo anterior a ver, mejor, peor bueno, la carrera de un artista como todo aquel que perdura en décadas pues pasa por renacer, reinventarse, a ver, en múltiples ocasiones pero tras una línea ascendente en popularidad, que no en calidad, por supuesto, desde el 76 hasta, yo diría que el álbum del año 2000, de Metamorfosis hasta ese momento, digamos que su música fue, y su popularidad cada vez creciendo bueno, hasta convertirlo en un artista indestructible, por así decirlo y con un criterio y una referencia importantísima para todos para todos pero, 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 pero fue en 2007 donde se ascesó imparable ese de tú a ver, editó un casi innombrable álbum que se llamó Teo Anchía donde, y cuando, tanto la crítica como los fans exigentes que se creen que su artista es de esos músicos que son dioses perfectos que todo lo hacen siempre bien, pues bueno, esos, 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 esos fans tan incondicionales sí que fueron condicionales entonces, porque se le echaron encima, a ver, yo creo, y creo que le hicieron daño a ver, la tecnología musical del siglo XX tiene mucho que agradecer a Yami Cheyar pero en aquel caso, se supone que Yami Cheyar ya tuvo mucho que agradecer a la tecnología y se consideró que las bases, las estructuras de sus canciones eran simples samplers de algunos instrumentos musicales en concreto y bueno, eso, aquellos que van con, con la Biblia por delante diciendo no, 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 esto, esto es pecado bueno, si oyeran a todos los artistas y conocieran donde está la originalidad y donde sale cada una de las melodías, a lo mejor todo eso, pero bueno no, no voy a hablar ahora, ahora mucho más de eso, pero Yami Cheyar se quedó, se quedó tocado pero, Tacham, en el año 2015-2016, editó dos álbumes distintos eran álbumes de colaboraciones, se llamaban primero Electrónica y el segundo Electrónica The Heart of the Noise ¿Con quiénes? Pues bueno, a ver, estaban Petsu Boys, estaba Laurie Anderson, estaba Moby, estaba Hans Zimmer, estaba Pitousen de los Who estaba Cindy Lauper, estaba John Karmperter, el director de cine a ver, yo no sé cuál es el criterio que utilizo para las colaboraciones, pero desde luego el disco es magnífico vamos a ver, habrá unas mejores y otras peores, pero desde luego es un Crisol de música electrónica amplio y que suena muy, muy, muy bien pero, pero también se le criticó a ver, se le criticó por una falta de huida hacia esos sonidos más oscuros, fijémoslo ahí pues para mí este álbum, Oxymor, digamos que sí que podríamos decir que se va hacia esos derroteros, hacia esos sonidos un poquito más de música electrónica más oscura podrías estar de acuerdo conmigo o no, pero querer equiparar a un artista que lleva 5 años con otro que lleva más de 50 años activo grabando y que se le tilde a este último como como de poco valiente, porque no hace como esa tendencia que ahora en particular sea la que sea se lleva pues vamos a ver, que escuché Zolub de Yamecheyar del año 84 y me lo comparé con Bad Bunny, vamos a ver, no hay más no diciendo más a un artista que a otro, pero cada uno hace lo que considera y lo que meramente puede y sobre todo cada uno hace lo que puede con los estilos y con la tecnología que tiene en cada momento y con el talento también, porque eso a veces no se quiere tener en cuenta, ojo, que el talento está y tengas o no tengas tecnología o tengas o no tengas infraestructura para poder grabar un álbum o escribir música, si no tienes talento, lo tienes más difícil que el otro a ver, Yamecheyar siempre ha estado en la vanguardia con unas estructuras musicales muy claras y en este 2022 yo creo que Yamecheyar ha cambiado su estructura y este álbum, Oxymor, es raro, es distinto, es más oscuro, pero suena muy bien, con un buen concepto, como es la música concreta, con semillas y sonidos y samplers y el beneplácito del creador original, del inventor, por así decirlo, de la música concreta y bueno, es un álbum que yo recomiendo para todos aquellos a los que les importe la música por encima de lo que son singles pegadizos y música de empapelar paredes, es algo más que música, no es un producto, es un arte que debe perdurar y este álbum, desde luego, pienso que el tiempo lo va a tratar muy bien, yo creo que sí a ver, si estáis visualizando este vídeo, seguro que eres de esos de los que sí, que este disco le va a gustar, de los que le importa lo que es la música en sí y si te importa la música, tú también me importas y por eso hago este vídeo, para ti, porque el conocimiento de lo que se escucha te hace libre para escuchar y de eso va esto, de eso va este canal de YouTube, así que bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo contexto Bye Bye, hasta luego Bye Bye